Siempre me viene en la cabeza, skip to the strategy, manténgase en la estrategia y creo que México hoy vive exactamente eso, estrategia de inversión, conciencia, comunicación y sustentabilidad y de ahí puro éxito. Vimos un crecimiento post-pandemia muy consistente, muy planificado, acompañando esas necesidades que cada uno de los mercados estaban trabajando. Ortec se involucró a entender todo eso y entender los ciclos económicos que estamos viviendo. Entonces estamos hablando ahí de una recompilación de datos de 28.000 plantas de alimentos en todo el mundo, con personas y comunicando qué está pasando en cada región, en cada ciudad, en cada planta, en cada empresa. México tiene una característica muy especial. Nosotros tenemos una cultura latina de producción aún, pero nosotros también mezclamos mucho con lo que sería la cultura norteamericana, porque hacemos frontera, importamos y exportamos de Estados Unidos, intercambiamos sistemas de producción, intercambiamos profesionales, ya está se globalizando, buscando más informaciones. Eso quiere decir que la industria tiene una visión y la inversión viene exactamente de que esa visión está correcta, que necesitamos estar en ese mercado. Es un movimiento mexicano muy fuerte que va a cambiar la industria. Entonces vamos a ver en los próximos recortes, los próximos cinco años, cambios extremamente considerados en lo que es el mercado mexicano en crecimiento e inversiones y tendencias. Más allá del desafío, yo creo que nosotros todos como industria del agronegocio en el mundo vivimos los mismos desafíos, fue constante para todos. Con excepción, yo creo que enfermedades en algunos países tienen más, otros menos. Pero cuando miramos estas soluciones que nosotros estamos buscando para hacer el negocio más rentable, más sostenible, vemos tendencias nuevas que el mercado mexicano está inserido de una manera muy fuerte. Yo creo que vamos a tener sorpresas muy bonitas en los próximos 10 años. O sea, estoy poniendo a un mediano plazo. Creo que esa concientización que existe dentro de la producción, que podemos hacer más o menos. La Fuerte Agrícola de México es la más comprometida en ser sostenible, en ser orgánica, en ser natural y traer una cadena de suministro limpia, sin contaminaciones. Están mirando mercados exportadores muy fuertes. Nosotros ya sabemos, hacer un buen alimento, cuidar la bioseguridad, hacer un manejo, cuidar a la gente que trabaja con nosotros, es el mínimo necesario para mantener esta producción.